¡Hola a todos! Bienvenidos a Estilo Propio, el rincón semanal dedicado al arte, el diseño y la arquitectura de vanguardia. En esta edición te vamos a mostrar propuestas para que les des un estilo a tus ambientes y por supuesto las más sobresalientes obras a nivel mundial. Quédate con nosotros y disfrutemos juntos de Estilo Propio. Estilo Propio Estilo Propio Estilo Propio estuvo junto a la diseñadora Astrid Blackwedel que presentó su lado artístico con una exposición de cuadros muy coloridos. No te pierdas la siguiente nota. ¡Hola a Estilo Propio! Muchas gracias por acompañarme en esta noche. Soy Astrid Blackwedel y los invito a visitar esta muestra de arte en Tiren Colores. Bueno, les cuento un poco. Yo soy diseñadora de interiores. Arranqué pintando de pura casualidad porque era muy mala dibujando y entré en el taller de Adriana Plaza hace 10 años. Y bueno, ella es la que me ayudó a ablandar la mano. Y bueno, de ahí fui pasando, fui evolucionando en otros talleres también, aprendiendo nuevas técnicas. Y de ahí, bueno, me recibí de diseñadora de interiores en el Interim. Trabajo de eso, tengo un estudio de diseño que se llama Diseñarte. Y bueno, después de mucho tiempo, la verdad, con la pintura he decidido, gracias al apoyo de mi querido profesor Rubén Kempa, a lanzarme a hacer esta muestra. La verdad que es una satisfacción muy grande personal para mí porque después de tantos años, lograr algo de la pasión que uno siente está bueno y que la gente pueda disfrutar. Bueno, los invito a recorrer un poco mis cuadros. Van a encontrar distintos formatos, redondos, cuadrados, rectangulares, grandes y chiquitos. En todos ellos hay un hilo conductor que son los papeles y las tintas chinas y los acrílicos. Me jugué por los colores fuertes, por las formas naturales. Hemos querido buscar que sea un evento relajado, distendido, donde la gente pueda pasear tranquilo, al aire libre, acá en Alexander Decoraciones en Yerbabuena. Y les agradezco muchísimo a todos los que se han acercado y han venido acá a acompañarme en este momento tan importante para mí. Gracias Destino Propio por hacerme el aguante una vez más y estar conmigo en todo. Gracias. Un agradecimiento muy especial a Canepa Peluquería por este look y a Clarita por el make-up. A Portrait por este outfit que también puedes encontrar la liquidación otoño-invierno en 25 de mayo 491. A Juanita Hope por este bolso divino esta cartera que tiene precios especiales para mamá. Así que pasa por 25 de mayo 377. Y un agradecimiento muy especial a Cubica por cedernos este espacio para grabar el programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!